¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este individuo pertenece a la promoción 94 de la Guardia Nacional graduada o egresada en el año 2013 de la Escuela de Guardia Nacional Coronel Martín Bastida Torres del Estado Miranda. Este individuo perteneció al CONAS. Ustedes conocen al CONAS, el Comando Nacional Antisecuestro, que no resuelve nada. Muchas veces ellos están metidos, muchas veces ellos matraquean o muchas veces torturan y persiguen a los que piensan distinto. Y esa no es la función del CONAS. Pero en tiempos de revolución sí es la función del CONAS. Y este individuo, el sargento Sinoquero, bueno, perteneció al CONAS. Él se especializó en allanar, en reprimir, en golpear y torturar a estudiantes. Pero por si fuera poco, también lo hizo con los habitantes de la urbanización Sucre de Barquisimeto y también con la urbanización Valleondo en Cabudare. Este individuo cometió todo tipo de tropelías de irrespeto a los derechos humanos de los ciudadanos, que a lo mejor pensaban distinto. O a lo mejor estaban parados viendo, también caían y también se los llevaban y también los golpeaban. Este individuo hoy se encuentra escondidito en Portugal. Me imagino que estará con Lucas Rincón Romero y le dirá, bueno, como tú eres corrupto como yo, pero yo tengo estatus superior al tuyo, necesito que sea mi escolta, como tú estás en el CONAS. Y yo te camuflo aquí porque él tiene, Lucas Rincón Romero, una serie de corruptos allá en la embajada. Gente que también robó, gente leal a él, pero ya los tienen, los tienen escondidos. Y este señor, ni Joan Alejandro Sinoquero, se encuentra en Portugal. No se sabe si está en calidad de desertor, si pidió la baja o simplemente como esta es una organización donde todos mandan y nadie obedece, se fue simplemente. Pero él no es el único, él no es el único, él es militar, ¿verdad? También le tengo una de civil, y este es el caso de Claudia Patricia Acasio Medina. Claudia Patricia, no voy a poner cédula de identidad, ni fecha de nacimiento, ni nada de eso, para que las redes sociales no digan, no, pusiste datos propios de ello, que entonces hay que bloquearte la cuenta. No, bueno, ella nada más era la vicecónsul de Venezuela en Aruba. Esta señora o señorita se la pasaba dando viajes para Miami, ida y vuelta, viajes para Fort Lauderdale, ida y vuelta, para Houston, ida y vuelta. Estaba preparando el terreno para cuando le tocara o recibiera la orden de partida a correr con los reales que se tienen y deja la revolución porque ya no te sirve. Lo que pasa es que muchos de estos individuos se han dado cuenta que la revolución está muy mala, que ya no hay nada que robar, que estos taques se caen, entonces ponen los pies en polvorosa y arrancan de una vez con los reales que tienen. Y lo primero que hacen, como hizo Claudia, Claudia se llevó a su hija para que disfrute de la dulce vida o del autoexilio dorado que tienen con los reales mal habidos en la revolución bolivariana. Por si fuera poco se va para USA y yo me acuerdo que estos chavistas dicen que no, que no quieren el dólar, que no quieren USA, que Estados Unidos es un capitalismo salvaje, que ahí no se puede vivir, que no hay programas sociales, porque todos se van para allá. Eso es lo que me llama la atención. No les gusta Cuba, no les gusta Nicaragua, Bolivia es buenísimo. Ahí pueden andar libre de polvo y paja porque el camarada Evo le tapa a todos los corruptos y si quiere dar participación en las mafias de la droga de la coca. Ah, pero no. Ella en el 28 del año 19 salió en un vuelo directo y aterrizó en Fort Lauderdale, estado de la Florida, Estados Unidos, Norteamérica, se llevó a su hija y por si fuera poco, se llevó a toda la familia a vivir en Estados Unidos, en el capitalismo salvaje. Estas son cosas que yo no puedo entender, pero después de haber sido vicecónsul, la segunda, ganando en dolaritos, más lo que cobran por debajo por pasar documentos y todo eso. Recuérdense que Aruba sirve ahora como una isla de lavado, ya no le interesa el turismo que la mantuvo durante muchos años con el turismo venezolano. Ahora le interesa el lavado de dólares, el tráfico de oro y el tráfico de narcóticos, de droga que pasa por ahí. Por eso es que en Aruba y en Trinidad persigan a los venezolanos porque estos son gobiernos aliados de la revolución bolivariana y que les dan petróleo gratis, le dan un poco de cosas. Bueno, imagínense, ladrón que roba ladrón tiene 600 años de perdón y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Pero ahora hay un pez gordo que es militar también. Vamos a hablar ahora del teniente coronel del ejército, César Augusto Giral Michelangeli. César Augusto Giral Michelangeli fue el vicepresidente del Banco del Tesoro. Pero una vez que sacan a Vladimir Labrador, lo sustituye a él supuestamente provisionalmente. Lo ponen de vicepresidente, pero fíjense bien que a este señor lo nombran presidente el 15 de junio del 2007, según la Gaceta Oficial número 38706. Ese día viernes exactamente él pasa a ser el presidente del Banco del Tesoro. Pero hay algunas cositas que se deben saber. Resulta que él ya tenía un hermano viviendo en la Florida. Su hermano se llama César Jesús. Él se llama César Augusto. El hermano se llama César Jesús Giral Michelangeli. El hermano César Jesús vive y se da vida hace tiempo por allá por la Florida. Entonces vive feliz de la vida, como que le allanó el terreno a éste, le preparó todo. Porque éste después de ser presidente del Banco del Tesoro, César Augusto pasó a ser expresidente. Porque él se fue nada menos y nada más a vivir en Orlando, Florida. ¿Y por qué se va a Orlando, Florida? Si era presidente. Bueno, Dios lo sabe. ¿Será que se fue con los bolsillos llenos? Porque de paso el hombre es compadre de un gran traidor, de Arias Cárdenas. Y los chavistas, si es que ven este canal, deben acordarse cuando Arias Cárdenas criticaba a Chávez y le dijo que era una gallina, que era un cobarde. ¿No se acuerdan aquella cuña publicitaria de elecciones donde lo sacó a Chávez y que representaba una gallina? Y él le hablaba a la gallina y le decía que era un cobarde, que así era Chávez. Bueno, Arias Cárdenas es compadre de César Augusto, Giral, Michelangeli, pero él no se fue solo. Él se fue con su esposa y sus dos hijas a vivir a dónde? A Orlando, al reino mágico donde está Mickey Mouse. O sea que las niñitas todos los días después, si quieren van a ver a Mickey Mouse, se van de paseo por los parques porque para eso se llevaron bastante real. No se crean que se fueron a vivir como un ciudadano común y él está trabajando cargando cajas como el otro que fue ministro. No, no, nada de eso. Este se fue con los bolsillos llenos a darse la dulce vida. Me imagino que tendrá una tremenda casota, así como eso Añazi Turcho, Turcho que vive en Quísime y montó hasta una franquicia. Porque es que da para todo. Añazi Turcho no se acuerdan que fue comandante de Puerto Cabello y ahí controlaba el puerto y se alió con Gualim Maclé. Después fue comandante de la Armada, está metido en el cartel de los soles. Ese llevó real para tirar para el techo. Entonces no sé qué es lo que esperan las autoridades norteamericanas para sacar a estos corruptos. Ahorita que le están dando ocho días de salida, bueno, buscan este nombre y si usted tiene contacto con Colina, que yo le voy a mandar a todo esto a Colina. Bueno, recuérdenle que en Quísime, en Florida, vive Añazi Turcho, el excomandante de la Armada. Pero en Orlando vive César Augusto Giral Michelangeli, ex presidente del Banco del Tesoro. Y aquí están sacando a todos los que son altos funcionarios o fueron altos funcionarios dentro de la revolución y que están considerados como corruptos. Y tienen que ser corruptos porque por qué se van allá? Por qué se lavan la cara y se meten en el imperio mismo? Tan criticado porque este señor amaba a Chávez y lo decía. Y yo vi unos tweets que después los borró todo, todo para que. Pero resulta que las redes sociales son infinitas. Y hay gente que graba, que guarda y eso queda en la memoria. Entonces, señores norteamericanos, tienen al enemigo adentro. Ustedes no crean que es que van como inversionistas. Pueden ir como saboteadores también a organizar bandas armadas delincuenciales con individuos de allá, con individuos de otro lado o con venezolanos corruptos que se fueron a sabotear el imperio. Les di tres nombres. Uno en Portugal y dos en Estados Unidos. Es todo por hoy en Plomo Parejo.